Buen día gente, ¿cómo estamos? Chévere. Ya algunos entrenaron, a algunos todavía les falta. Pero lo importante es que estamos aquí ya para entonces aprender un poquito más sobre el mundo del entrenamiento. ¿Qué pasa cuando nos surgen algunos dolores? ¿Qué hacemos en nuestro día a día que a veces nos pueden generar estos dolores? ¿Cómo manejar este estrés? ¿Y cómo mejorar nuestro día a día para vivir en un movimiento, en nuestro día a día con un movimiento libre de dolor? Bien, entonces yo aquí conozco varios de ustedes que alguna vez me han comentado que tienen unos dolores, se han lesionado. Entonces hoy vamos a estar viendo un poquito las estrategias que podemos hacer para poder entrenar, seguir entrenando sin ese dolor. Bien, ¿por qué es importante entrenar? Porque nos da muchos, muchos beneficios que nos van a ayudar en nuestro día a día y en nuestra salud. ¿Se saben algunos de los beneficios que nos da el entrenamiento? ¿Laura? ¿Qué es el entrenamiento para ti? A manera de salud mensal. Bien, importante. ¿Qué te ayuda el ejercicio a ti en tu día a día? La condición diaria de la personalidad, el movimiento, la fuerza. María, ¿en qué te ayuda el ejercicio a ti? De todo. De todo te ayuda a ti. Jorge, va a botar estrés también. Muy bien, el estrés. Entonces, el ejercicio es una de las herramientas que más nos ayuda en nuestro día a día, tanto para el manejo del estrés, para mejorar nuestra salud y también para mejorar la apariencia. Entonces, es una actividad muy, muy buena. Lo mejor sería que pudiéramos hacer esta actividad sin dolor. Pero, ¿qué pasa si alguna vez nos percatamos que tenemos algún dolor en nuestro hombro, en nuestra espalda, en nuestra rodilla y vamos al primer médico que fuéramos a ir? Sí, probablemente si es un médico de los que he conversado con María, un médico dinosaurio, nos va a decir que ese es el levantamiento de peso. Nos va a decir que es por levantar peso. ¡Uh! Menos mal no tenía nada. Que es por levantar peso, que es por hacer deadlift, es por levantar mucho peso y nos va a decir que dejemos de entrenar. Entonces, vamos a dejar de recibir todos los beneficios de salud a nivel de estrés y de memoramiento de la experiencia solo porque un médico nos dijo que era malo. La verdad es que estos dolores no necesariamente tienen por qué ser por el levantamiento de peso. Y, aún así, si tengas algún dolor, lo mejor va a ser que continúes haciendo ejercicio porque nos va a ayudar en todo aspecto de nuestra vida a sobrellevar lesiones y a sobrellevar el dolor. Pero hay ciertas estrategias que podemos hacer para poder seguir entrenando sin que el dolor nos moleste mucho. ¿Bien? Entonces, lo primero que les quiero preguntar, para ver más o menos, ¿qué es lo que conocen del dolor? ¿Qué es lo que piensan ustedes que representa el dolor en su vida y en su cuerpo? Por ejemplo, Kiko, ¿qué crees que representa el dolor para ti? ¿Qué es lo que significa? Sí, ¿qué crees que pasa cuando tienes dolor en tu cuerpo? Para ver, Mika. ¿Qué pasa cuando tienes dolor? Paración. Frustración, muy bien. ¿Qué más, Kiko? Limitación. Limitación, bien. Miedo. Miedo, ¿te da miedo? Muy bien. Común. Laura, Kiko, Daniel, ¿qué piensas que es dolor para ti? ¿Piensan que el dolor es malo? ¿Piensan que el dolor es bueno? ¿Con lección aquí, Kiko? Yo te lo considero tan malo, malo, porque a la larga Creo que, si bien es cierto, nosotros podemos tener nuestro cuerpo un poco oxidado, como decimos por ahí A veces eso te va generando un dolor porque tu cuerpo se va acostumbrando a un estrés diferente Ok, muy bien Por eso es de que no lo considero como algo tan malo, sino que también es una alerta que también estás haciendo cosas buenas en tu cuerpo Ok, pudiera ser también Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta es que el dolor no es malo ni bueno Así como el estrés que recibimos en nuestra vida no es malo ni bueno Sino que dependiendo de cada persona y dependiendo de cuando tengamos en nuestro día a día Ya puede empezar a ser un poco más Pero, el estrés, el dolor, perdón, no es tanto una sensación, sino que es una experiencia individual Es más, una experiencia que varía en cada persona Hay personas que pueden soportar un poco más de dolor Hay personas que con un dolor muy leve ya empiezan a sufrir mucho Hay personas que el dolor le dura minutos, días y hay personas que le dura años y décadas Y también hay personas que tienen perspectivas diferentes de lo que es el dolor Hay personas que pueden pensar que el dolor les va a producir Pues es porque ya se le están rompiendo los huesos, se le están rompiendo los músculos Pero hay personas que simplemente piensan que el dolor pasa Entonces, vamos a aprender un poquito qué es el dolor Qué representa el dolor en nuestro cuerpo Entonces, imaginemos el dolor como una alarma de un carro Bien, el carro está estacionado Y si llega a pasar algo, algo fuera de lo normal, se va a activar la alarma Entonces, alguien intenta abrir la puerta del carro Va a activarse una alarma Sentimos dolor Pero no sé si han visto que hay ciertos carros con una alarma que lo roza un poquito Y ya empieza a sonar la alarma O escucho un ruido alto y empieza a sonar la alarma A veces también puede pasar esto con nuestro cuerpo Hay veces que este sistema de alarma, o sea el dolor Se puede poner muy muy sensible y activarse con cualquier cosa Bien Entonces, cómo entender un poquito más el dolor Quiero que analicemos esta palabra El dolor también puede estar dado por características biopsicosociales Bien Vamos a escribirlo aquí Y vamos a desglosarlo un poquito Vamos por acá Vamos a ver mi letra qué tal está Biosicosociales Entonces, lo importante de esta palabra es que son tres palabras compuestas Bien Tenemos bio ¿A quién le suena bio? A cuerpo 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 Vida Esto es todo lo que está relacionado con la biológica de nuestro cuerpo Todo lo que es físico Bien Nos pegamos Nos caímos Nos pegamos con la barra en la cabeza Todo eso tiene que ver ahí Ya un trauma directo, por ejemplo Entonces pongamos aquí ¿Qué? ¿Qué? Daños, tejidos ¿Bien? O el entrenamiento también ¿Bien? Entonces, ahora tenemos la siguiente palabra Psico ¿Qué creen que le suena psico? ¿Qué más? ¿Qué creen que puede afectar a nivel psicológico? ¿Cómo percibimos el dolor? Muy bien Las emociones ¿Qué más? El miedo El miedo Perfecto Entonces, tenemos ahí las emociones El miedo Arriba El miedo Muy bien La ansiedad La depresión Exactamente Exactamente Todo eso El mismo Ansiedad Depresión Bla 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 Bien Todo eso es un ejemplo de factores que No son físicos Que no son inherentes a un daño Pero que igualmente nos pueden Afectar nuestra percepción del dolor Por ejemplo Las personas con depresión Suelen sentir muchos dolores a nivel crónico Si sufren de ansiedad De miedo Bien Todo esto puede variar Cómo vas a percibir Ciertos estímulos de tu cuerpo Te pueden generar dolor Ahora tenemos una característica social ¿Se saben qué puede a nivel social Incluir en nuestro dolor? El que dirán Muy bien Lo que dicen las personas ¿Qué más? La cara es como un tractor Con el cor Ok El licor El licor también puede ser Muy bien ¿Qué más? Ok ¿También? Entonces En la parte social Tenemos todo lo que tiene que ver Con las personas De Que no somos nosotros mismos Bien Por ejemplo Nos peleamos con nuestra pareja Estuvimos todo el día cuidando a nuestros hijos Y nos interesó mucho Peleamos con alguien en el trabajo O por ejemplo Tenemos alguien Que nos dice Que nos vamos a lesionar Por estar levantando pesas Nos vamos a lesionar Nos vamos a lesionar Por levantar tanto peso Te vas a lesionar Por doblar un poco la espalda Entonces Esos son todos Una parte de los miedos Que podemos ir acumulando Que a la larga Se puede traducir En dolor En alguno de estos tipos de situaciones Bien Entonces ¿Qué quiero concluir con esto? Que no necesariamente El hecho de que sientas dolor Puede ser Que Tengas un daño físico No puede No juro Debe ser que Tengas una hernia discal Si te duele la espalda No es que Tengas un desgaste De 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 Cartílago Si te duele la rodilla Sino que Pueden ser Todos Este tipo de Factores Los que pueden estar Incluyendo en esto Entonces La conclusión es Que cuando sientas Algún tipo de dolor Lo primero Quiero que No te estreses No te Entres en pánico Y no pienses que Te estás lesionando O que tu cuerpo Se está desbaratando Sino que Haga un análisis De todos Estos factores Que pudieran estar Influyendo en tu día a día Bien Antes de que Salgas a las Conclusiones Y puedas Entonces Estresarte Que Como vemos aquí El estrés La ansiedad Y la depresión Pueden peorar ese dolor Bien Por ejemplo Hay gente que tiene Hernias discales Y Nunca han sentido Ningún tipo de dolor Nunca han sentido Ninguna sintomatología Si tu por ejemplo Te haces una Una radiografía De hombros Puede ser que En el hombro Que sientes dolor No tengan ningún tipo De patología estructural Ningún daño Pero en el hombro Que si sientes dolor Puede que si tenga Entonces no necesariamente Que El daño El dolor No necesariamente Es daño Bien Entonces Ya una vez que Les hablé Sobre un poquito Sobre que es el dolor Y que es la calma Bien Para mantener un poquito La calma Vamos entonces A aprender Cómo manejar El estrés De nuestro día a día Para que nuestro Entrenamiento No nos afecte Bien Entonces por ejemplo Quiero que imaginemos Que El estrés De nuestro día a día Es agua Bien Y este vaso Es su cuerpo Entonces todos Tenemos una capacidad Que es subjetiva Es mental Digamos Entonces Esta es nuestra capacidad De estrés Todo el estrés Que podamos soportar En un día Entonces Todas las actividades Que vamos a estar haciendo En nuestro día a día Van a echar un chorrito De agua Dependiendo de Cuanto estrés sea Va a meterle Un poquito más de agua O va a meterle Un poquito menos de agua Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Por ejemplo Si alguien tiene escoliosis O alguien nació Con algún tipo De patología Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Vale? Ok Una rectificación acervical Escoliosis Alguna hernia discal Son cosas que no podemos cambiar En nuestra vida Por ejemplo Priscila Que tiene una hernia ¿Bien? Dos hernias Bien Acumulando ahí Entonces Son cuestiones Que Simplemente pasan Simplemente pasan En nuestro día a día Y no lo podemos cambiar mucho Bien Entonces Esto va a ser Un poquito de estrés En nuestro día a día Vamos a imaginar Ahí metimos Un poquito de estrés ¿Bien? Entonces Después En nuestro día a día También vamos a tener El estrés De nuestros hábitos ¿Cuáles pueden ser Nuestros hábitos? ¿Cuánto dormimos? ¿Cómo es nuestra dieta? Y cómo es nuestro manejo Del estrés Daniel ¿Cuánto duermes tú? 6 y 7 horas 6 y 7 horas José José María ¿Cuánto duermen? Muy bien Laura 6 Muy bien Ok No está en lo ideal Que sería de 8 a 9 horas Pero ahí está cerquita Bien Entonces dependiendo De cuántas horas Tenemos O cuántas O si tenemos Muy pocas horas La calidad Y la calidad Del sueño Exactamente Es como vamos a nosotros Poder drenar un poco Ese estrés Que acumulamos El día anterior Mientras más dormimos Más podemos drenar Ese estrés Entonces Ahí vamos a también Añadir un poquito Más de agua 6 y 7 horas Está ok Bien Vamos a añadir un poquito Más Bien Entonces Ahora quiero que piensen En la nutrición Todos comen como es ¿Comen suficiente proteína? 3 Jorge ¿Comen suficiente? No No Ok ¿Suficiente proteína María? 2 Haces el intento Ahí va Un poquito Daniel ¿Suficiente? 2 Muy bien Espero Espero que estés Sacándole provecho Entonces La proteína La cantidad de calorías Bien Para que sea suficiente Para restaurar Toda esa energía Que gastamos en el día a día Si comemos azúcar Añadida No No comemos azúcar Muy bien Gente sana Añadida 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 Ya está ahí No se puede hacer Ok El alcohol Bien Mónganse Vamos ahí Entonces El alcohol Las grasas trans La cantidad de sodio Entonces Todos estos son factores Que van a ir añadiendo Un poquito más de estrés Bien Aquí tenemos Un poquito más de estrés Más bastante Exacto El no comer También afecta Otro chorrito ahí 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 estamos Ahí está Vamos a ver Entonces Miren todo el estrés Que ya tenemos En nuestro día a día Solo por el hecho de Comer mal Bien Entonces Ahora el manejo del estrés María ¿Cómo va con el trabajo? Horrible La del COVID Todo Entonces Vemos las noticias Nos estresamos Por la cantidad de casos Del día a día Nos estresamos Decimos que nos vamos A ir con la corra Después vamos al trabajo Peleamos con nuestro compañero De trabajo Después Vamos a nuestra casa Y peleamos con nuestra pareja Todas esas son situaciones De estrés Que van a ir sumando más Vamos ahí Eso Por eso Por eso Por eso Por la clase Muy bien Entonces Entonces Ya ahora tenemos El estrés El sueño Y la dieta Miren todo lo que se nos llenó ahí Bastante importante Esos tres pasos ahí Ahora tenemos Por ejemplo Si en nuestra casa Vamos a planchar Vamos a lavar el piso Vamos a levantar macetas Dependiendo de que tanto esfuerzo sea ahí Vamos a tener más o menos de tres ¿Alguien suele hacer eso aquí? ¿O tiene alguien más que lo haga? Échale más ¿Más? Vamos a echarlo más Ese va a ser compartido Chuzo Ya se nos está yendo ahí Entonces Tenemos lo que hacemos en la casa Después Vamos a hacer lo que hacemos en el gimnasio Tenemos este Espacio restante Para lo que hacemos en el gimnasio Entonces Ustedes saben que comieron mal Saben que durmieron mal Y saben que tuvieron un estrés horrible En su día a día Y ahora vienen aquí Vamos a hacer 100 vorpies Vamos por acá 100 deadlifts Vamos por acá Vamos más Se rebasó ¿Bien? Entonces Nos pasamos en el gas ¿Bien? Entonces así mismo pasa con Nuestro día a día Vamos a pasarnos Y doble case Nos vamos para el juego Nos vamos para Metcon Después para la building Entonces todo eso es un estrés Que vamos a ir acumulando En nuestro cuerpo Entonces cuando pasamos Este tope Todo eso que está ahí Es el dolor y las molestias Que podemos empezar a sufrir ¿Bien? Entonces ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos por acá Vamos aquí Déjame ver si no hago otro desastre Perfecto Entonces Vamos entonces de nuevo Vamos con lo que nacemos Bien No lo podemos cambiar Entonces se queda igual Bien Ahí Se queda igual a como estaba en el principio Pero ahora Mejoramos nuestro sueño Mejoramos nuestra nutrición Y mejoramos nuestro manejo al estrés Nos deshacemos de todo eso Que nos haga estresarnos Nos alejamos un poquito de las noticias Nos alejamos un poquito De la gente tóxica Que nos genera estrés Mejoramos Un poquito menos ¿Bien? ¿Bien? Mejoramos a Iván Blanco Dale, dale, dale El estrés no es malo Exactamente O sea, nosotros estamos diseñados Para recibir estrés Exactamente Para recibir estrés Porque el estrés es necesario Claro Dependientemente del estrés De la salud ambiental Existe un estrés Por alto a nivel Para que Se lo necesitan eso Claro El tema es ¿Cómo manejamos? ¿Cómo estamos preparados nosotros Para bloquear? ¿Qué se llama capacidad? Exacto ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la capacidad de respuesta? ¿Qué vamos a tener para responder a usted? Yo no puedo abrir un guapo En la tienda Y usted mira Exactamente Entonces Es por eso que estamos aquí Para aprender un poquito Cómo manejar ese estrés Que yo dije también Que el estrés no es malo ni bueno Sino que simplemente que Es algo con lo que interactúa Nuestro cuerpo Al hacer ejercicio Estamos recibiendo estrés Y es un estrés Que dependiendo De que tan bien lo hagamos Nos va a hacer beneficio Entonces Mejoramos nuestra dieta Nuestro sueño Nuestro manejo del estrés Y ahora tenemos Mucho más espacio Ese día No hicimos tantas cosas En nuestra casa Digamos que hicimos Lo que era necesario Aquí tenemos esto Bien Entonces tenemos mucho más espacio Para nuestro entrenamiento Bien Entonces digamos que En vez de 100 bordes Hicimos 70 Aquí tenemos un poquito más Después Después tenemos Los deadlifts Bien Tenemos más Y después tenemos Un par a otro ejercicio Bien Y todavía nos queda Un poquito más de capacidad ¿Para qué? Para el perro Para el perro Para el por si acaso Entonces Como dijo María El estrés no es malo Ni bueno Sino la capacidad De nuestro cuerpo De recibirlo Y irse adaptando a él Entonces Como vimos Aquí tenemos Dos alternativas Podemos tener La alternativa De bajar La cantidad de estrés Que recibimos Por toda esa estrategia Que vimos Ya sea mejorar La dieta Mejorar el sueño Deshacernos De las cosas Que nos interesan Dormir bien Bien O podemos aumentar El tamaño De nuestro vaso Imaginemos Que en vez De este vaso Nuestro vaso Sea este Bien Vamos a poder Recibir mucho Mucho más agua Pero como Aumentamos Este vaso Como aumentamos La capacidad De nuestro cuerpo Para recibir estrés Bien Todos los días Lo hacemos Venimos aquí Vamos a hacerlo Un poquito Y tenemos